Música Música Y ahí viene el Ecuador, eh Ahí viene el Ecuador Música Mira que chula gaita Música Marcos en vivo Marcos en vivo Música 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 No, que estabas malo del pie Tocándome lastimado, hijo Un beso Unos cuentos, sí, unos cuentos Venga, más sonido de un superboy en cabina, mira La sangre solidaria Sonido Nueva Rumba Tecatos del barrio Jorge Rumba ¡Vamos, chaval! ¡Venga, qué bonita rola, mira! ¡Venga, qué bonita gaita! ¡Venga, qué bonita gaita! ¡Venga, qué bonita gaita! Colombia ¡Oye, las banderas colombianas y geniales! ¡Con sabor! ¡SA, SA, 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 SA... ¡SA, SA, SA! ¡Senso! ¡El famoso, bana! Con quien no va, la audición perfecta Los hermanos colombianos Los hermanos colombianos Los chabones Jorge Rumba, la audición perfecta Jorge Rumba, el sonido que nació grande